Trabajaba de mesera los fines de semana, porque obviamente como era mamá tenía que trabajar en dos trabajos diferentes para poder tener el dinero suficiente. Y me dice una amiga, hay un reality, vamos a hacer la fila. Y yo dije, ok, vamos. Me acuerdo que esa de la fila eran como mil y pico de personas en la calle. Me acuerdo que salió alguien y dijo, ¿cómo te llamas? Y yo, Jimena Córdoba. Ok, ya terminamos el casting, mañana hay otro casting, ven al casting de mañana. Me dice, ¿eres actriz? Y yo, no. ¿Cantas, bailas? Y yo, no. ¿Qué haces? Y yo, bueno, yo soy mamá, yo soy profesora. Yo me decía, ok, cuéntanos tu historia. Le conté la historia a mi hijo. Y eso les llamó mucho la atención. A raíz de ahí todo se empezó esta oportunidad, gané este primer protagonista. Y una de las líneas que tú dices que... Hacer la fila sí vale la pena. Hacer la fila sí vale la pena. ¿Cuántas personas ven que es muy largo llegar a una meta? Y tú dices, sí, sí vale la pena. Por eso yo a veces digo, muchas veces nos desesperamos por lograr cosas. Pero mira que Dios me regresa 15 años después, que no es poco tiempo, es mucho. Yo siempre le digo a la gente, no pierdan el tiempo, ni quejándose, ni diciendo, es que no sé, nada, uno todos los días para adelante como el elefante, preparándose, haciendo las cosas bien, sin mirar a los lados ni a los demás. Porque cuando llega la oportunidad y Dios siente que ya estás listo, Dios te toma y te pone donde siempre ha querido.